1, 2, 3, down Yo, yo, yo What? We got it down for the new millennium, yo Check me out right here Yo Profesionales, dementes, criminales En Guatahuba, chuchis Con tormentas liricales Huracanes, musicales, cantantes, mortales Llevando el mensaje para los que son reales Que saben que estos cuerpos Aquerosos Nunca llegarán a este nivel tan poderoso Hablar de mí solo me hace más famoso Jodios locos mueren, mueren envidiosos Ellos decían que tenían la batilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto vocjerio y son un chorro de pendejo Ellos decían que tenían la batilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto homenuleo y son un chorro de pendejo Soy un mafioso con el talento de cantante Puedo secuestrarte, amarrarte y torturarte Masacrarte con un poco de mi arte Demostrarte como Guataúba haces cante Por todas partes, conexiones importantes Un fuente de abogados que va bien a los cantes Lídica asesina que activa todas las chales Como esta lucha, son Manolo, ya tú sabes Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto boconeo y son un chorro de pendejos Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto nebuleo y son un chorro de pendejos Siempre que yo canto salgo dando apagones A fucking fake MCs, mamones, productores Que quieren guerra, huevechosa con mi perra Y no hay tregua para ti con quien suben a sol No pretenda y mejor entienda La analogía es la ley del tercer planeta Esto es en serio, no es ningún misterio La música de este genio para el nuevo milenio Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto boconeo y son un chorro de pendejos Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto boconeo y son un chorro de pendejos